Dices que ya no, que no, que ya no quieres verme Después que con tus besos me has robado la tranquilidad Rosas te llevé, pensando así que volvería a verte Y mis requiebros fueron para ti, como cualquier verdad Al verte así partir mi corazón azul se fue enfriando Y queriéndote amar como se debe, ya no pude más Por eso búscate otro amor, deja que se pudra el cielo Déjame vivir, que sin ti ya soy feliz Por eso búscate otro amor, uno que te quiera tanto Déjame vivir, nunca vuelvas más por mí Mi vida te entregué y esperaba recibir lo mismo Y mis requiebros fueron para ti, como cualquier verdad Al verte así partir mi corazón azul se fue enfriando Y queriéndote amar como se debe, ya no pude más Por eso búscate otro amor, deja que se pudra el cielo Déjame vivir, nunca vuelvas más por mí Déjame vivir, nunca vuelvas más por mí Por eso búscate otro amor, deja que se pudra el cielo Déjame vivir, que sin ti ya soy feliz Por eso búscate otro amor, uno que te quiera tanto Déjame vivir, nunca vuelvas más por mí